Estilocratas, bienvenidos a este su canal, igualmente bienvenidos los amigos y visitantes Quédense con nosotros, vamos a hablar de alguien que les pueda interesar Miren, a pesar de haber fallecido hace décadas, sería difícil encontrar a alguien que ejemplifique lo que significa ser un hombre de verdad mejor que como lo ejemplificaba John Wayne durante toda su vida Sin embargo, Estilocratas, no solo estamos hablando de los roles masculinos que jugó en la pantalla Estamos hablando de sus acciones detrás de escena, que fueron igualmente admirables si no es que más Eso, más el hecho de que él dominaba a la gente con su enorme estatura Definitivamente es un hombre del cual queremos detallar su personalidad para comprender lo que lo hizo único en la pantalla y en la vida Quédense con nosotros, vamos a ver qué tal fue su personalidad Era sabio Cuando conoció a un joven Michael Caine, John compartió esas palabras de sabiduría Habla en voz baja, habla despacio y no digas demasiado Nunca use zapatos de gamusa Porque un día un chico del siguiente puesto me reconoció y se volvió semi y me dijo que era su actor favorito a lo que vomitó sobre sus zapatos de gamusa Así que le aconsejó no usar esos zapatos cuando se es famoso Un hombre de buenos consejos así como de muy buen humor Poseían un sentido del humor interesante A John y a su buen amigo Ward Bond les encantaba bromear entre ellos Ward hizo una apuesta afable contra John de que podían pararse en lados opuestos de un periódico y que John no podía golpearlo Ward pensó que estaba siendo inteligente colocando el periódico a cada lado de la puerta Es un giro hilarante e inteligente John aún ganó la apuesta al atravesar la puerta Inesperado y divertido se ganaba las risas de los que compartían el tiempo con él John era terco John desafiaba regularmente a sus compañeros de reparto a torneos de ajedrez y a menudo usaba sus grandes manos para maniobras furtivas Cuando el actor Robert Mitchum finalmente lo llamó durante un juego Wayne simplemente respondió Me preguntaba cuando ibas a decir algo Configúralos, volveremos a jugar Difícilmente aceptaba sus errores por lo que se complacía de ellos o se mantenía altivo llegando al punto de ser un cínico Era soberbio Wayne era conocido por ser poco modesto y hasta sarcástico ante sus triunfos Por ejemplo, después de ganar el premio de la academia al mejor actor por su papel de rooster Ga Kogbunr en True Grit El veterano actor lo atribuyó en broma a la suerte de principiante Incluso pasó la noche bebiendo con su competencia que era Richard Porton diciéndole al actor inglés Deberías tener esto, no yo Era fuerte Después de lesionarse mientras practicaba body surf cuando estaba en la universidad Perdió su beca de fútbol y se vio obligado a abandonar la universidad Sin embargo, no se dio por vencido De hecho, eso fue exactamente lo que hizo comenzar su carrera cuando tomó un trabajo como ayudante en Fox Studios y se encontró a sí mismo como un extra en algunas películas Tenía confianza Aunque el estudio prefería que John hiciera todas sus apariciones públicas con su calvicie escondida detrás de una peluca o un tupé Al actor no le importó un poco su cabello ralo e incluso hacía bromas al respecto Cuando un estudiante de Harvard le preguntó de dónde sacó su cabello falso John respondió rápidamente que no era falso Es cabello real Por supuesto no es suyo, pero es real Era un hombre abierto A pesar de ser conocido como conservador El actor no se detuvo a conocer y comprender otras posturas así como a dialogar Tuvo de buen amigo al presidente Ronald Reagan e incluso protagonizó una película para el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Le gustaba hablar de política con su compañero Paul Newman quien le enviaría ensayos más liberales que los dos debatían después ¿Qué rasgos comparten con este gran actor? ¿Extrañas algunas de esas cualidades favoritas que él encarnaba? Haznos saber en los comentarios si extrañas alguna de las increíbles cualidades del actor Y si este video te gustó, dale like Compártelo con tus amigos Y síguenos para más contenido Subimos nuevos videos todos los días Suscríbete y activa la campanita Y hasta la próxima amigos